¿El amor es una locura? Sí. ¿En los días felices el amor es más locura todavía? También. Hace tres años tuve un impulso a sobreescribir acerca del tema de los amores interrumpidos. Amores platónicos porque pertenecen al mundo de las ideas, pero en realidad son amores interrumpidos, que se quedan colgados en la línea del tiempo por una razón o por otra. La novela estuvo escrita desde el principio con otro título. De hecho, yo trabajé durante los tres años con el título El impuesto sentimental porque precisamente quería abordar la contrapartida que uno vive en función a la relación sentimental que elige o al final casi la relación sentimental le acaba eligiendo a uno. Y sí, se abordan diferentes formas de amar en la novela y todas tienen su parte magnífica y su otra parte. Sabía que era una novela donde se iba a escribir mucho más de lo que iba a salir publicado porque cuando yo decido escribir la vida de un personaje durante 20 años a través solo de cinco días estoy prescindiendo del resto del tiempo, que es muchísimo, de intervalos, imagínate, de cinco en cinco años donde el lector de eso no lee nada, solo se encuentra con un día del protagonista. ¿Cómo ha cambiado su escenario vital? ¿Cómo ha cambiado su escenario físico? Todo eso lo tengo escrito en páginas que el lector no va a leer, claro. Si te das cuenta, 20 años, que suena a una cifra redonda y a un tiempo extenso, no lo es tanto. ¿Cuántas veces has dicho ahora? ¿Cuánto hace de eso? 20 años y dices, no me lo puedo creer, 20 años que parece mucho, en el fondo vamos cumpliendo años y acaba siendo un intervalo relativamente corto. Amar 20 años a alguien o soñar durante 20 años con alguien tampoco es tanto. Y es verdad que Miguel durante 20 años no es que sueño con Claudia, es que piensa en ella de manera recurrente. Por eso, porque como el amor se interrumpió, o esa relación que tenían de amistad se interrumpió, al final es la isla en la que él se refugia cada vez que tiene una debilidad a otro nivel. He escrito esta novela a conciencia, con una disciplina asombrosa y no dejando un solo resquicio al azar. No hay nada al azar en los días felices. Que no supe hasta última hora. Primero, tardé mucho, y no diré qué hago con los personajes, pero sé que tardé mucho en decidir si convertía en amor la historia de amistad entre Claudia y Miguel. Y no voy a decir lo que hice, pero sé que tomé la decisión acertada. Y lo segundo era el final. Yo tenía otro final y casi a última hora decidí terminarla como la termino, la novela. Y también considero que ha sido un acierto por el feedback que tengo de los lectores.